Salió de su casa con la mente en sed Salgo así cala En vida De pie a tope Hoy discutió con el otro Que puede ser que con el culo Me la dejo servida Tope, besé Yota Sin salir del bloque Ya llama de una par Quieren partir Y no tienen con La radio canta con sus nenas Pero no pueden conmigo Uno se da clase azul Y pum, pum, con mi pum, pum Y se va a motivar todo el club Porque ella es alguien que me rompa No queda Porque no pueden conmigo Toda noche veo que yo veo Pum, 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 pum Que yo veo, que yo veo, que yo veo Por encima se me Que, 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 que Se nota que me sobra el piquete Que yo veo, que yo veo, que yo veo El piquete Que, 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 que No tiene más par de hoteles Que, 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 que Cuando te veas Y ahora estás mal en carete Que, 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 que Yo también tengo una Que, 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 que Magipeta En la teta Que, 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 que Que, que, que Tengo folete con tamishari Que, 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 que Te dejamos el miedo en la Que, 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 que Cabe esta Cuida con lo No que sube pa' la story Quedame y pégame en la pared Y adivina quién viene por ahí DJ, sube, te reo Viene, wanna, viena Me gusta que viene, marí Toda la vida Como ve Baby Quiere un party Toda la noche Yo ya quedo Con un comentario Fuera El mundo quiere acercarse a mí El lugar y Y te vamos Pero yo no quiero Me rompe Yeah, 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 yeah A nadie Que con otro Salgo a eso Mueve así El ambiente se pone Pepe A tope Porque puede ser groso O sea, fe Quería Ver que con el culo No te tope Papá, baby Yo te doy Yo te lo sé Me sube Yo está Sin salir La vía Tú eres mucho Me desbloque No me quieren Parar de lo que pedía Y en el estilo No tienen con qué Día que esta noche Pasaría Ronca Verás Y Pero no pueden con mi pom-pom Me requiere la balena Con mi pom-pom Y si hay alguien que Yeah Y ella dice Me rompa Porque Eh, eh, eh No sé qué hacer No pueden con mi pom-pom Azul y vamos que ya está tú Con mi pom-pom Con mi pom-pom Y ella solo te la Ronca Pero no Por lo no te ve Pueden con mi pom-pom Con mi Que veo Que veo Que veo Pum-pom Y si hay alguien que me Que yo veo, que yo veo, que yo veo, no se no pa' lo que yo veo, que, 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 que Lo que está roncando, que la bebé está abajo y te pido pa' darme la de quien es literar Y eso se desarme, lo que es veloz, pero se rumbo Domina con la chí, sigue partiendo la chí Mi amor por ahí quiere precoz, dale, domina con la Forma que me tire no cojolo, la clase, pero cuando está que Escucha, la que me fronteó, mi hijo se derreta y se deshace De aquí no se escucha Oh, lele, no se pa' que me Salgo así, cal Corre conmí, no se pa' cuando como De pie a tu Tiene que tu bella que andame Porque puede ser que con el Sabía que en el cine, mamita Culo, no te tope, me suelo Sin mucho pensarlo, me voy con usted Hoy yo está, sin salir del bloque Ruta, oh, lele, no se pa' No me quieren partir Es que me, corre conmí, no se pa' No tienen con qué, ropa Cuando como tenete, tu bella Conca, pero no puede Cuando me, la bella tiene el cine Con mi, boom, boom, con mi, boom Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con Y si hay alguien que me, ropa No te tope, compa Porque no puede Quédame, pégale en el par Con mi, boom, boom, con mi, boom Eh, DJ, sube de peda Con mi, boom, boom, ropa De hoy, neta Seriam Porque me lo incomoda Ya, 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 ya Por las noches bellas Que voy a, que voy a, que voy a Que voy a, que voy a Papi, papi Que, que voy a, que voy a I'll be on the show Que voy a, que voy a, que voy a Que voy a, que voy a Papi, papi